Si quieres ser una estrella de rock, escúchame bien lo que te digo yo Alquina la eléctrica ya, tómate un mes, aprende a tocar Y en poco tiempo más está la TTP, las chicas van a gritar Anda al centro y búscate ya, un representante que te va a cagar Vente tu alma a la corporación, vestíte bien, grabar una canción Y en poco tiempo más tendrás tu CD, las chicas van a gritar No te olvides tu eléctrico fin, aprende a grabar adentro de un placar Y si alguien te va a discutir, no te olvides jamás, sos un rock and roll star La 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 ¡Lala, lala, lala! Gracias por ver el video.